Bienvenidos y bienvenidas a esta subcolumna, videocolumna del Trotamundos Político. Hoy vamos a hablar de Bolivia, Evo y México como tema principal. Serían muchos porque toda América Latina está ahora en un momento, y sobre todo en Sudamérica, pero no solo, también en Haití, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina. Estaban en un momento de revolvimiento. Lo que pasa en Bolivia es que hubo elecciones el 20 de octubre, en que Evo Morales, presidente, se postuló por su cuarto mandato y ganó las elecciones con un margen de más del 10%, y entonces no iba a haber segunda vuelta contra el candidato de la oposición, Mesa, que representa la élite de Santa Cruz, la parte más blanca de Bolivia, la parte de oposición a lo que es el movimiento al socialismo, el más de Evo Morales. Pero ¿qué no funciona en este cuento, en esta narrativa? Pues, después del 20, en realidad, el mismo día 20 hubo una caída del sistema que generó sospechas y problemáticas ligadas a una posibilidad de fraude y, sin duda, de irregularidades en el proceso electoral. Entonces, hubo una protesta callejera muy fuerte de sectores populares también, no necesariamente la oposición, digamos así, de élite a Evo Morales, sino también de sectores sociales de todo tipo, incluso indígenas, que se oponen también, desde la izquierda, podríamos decir, a la perpetuación en el poder de Evo Morales y también al proceso electoral en sí. Esas manifestaciones se prolongaron durante más de dos semanas y estaban generando inestabilidad. Dentro de ese movimiento se interpuso, se empezó también a montar la misma oposición más de derecha y también líderes con aspiraciones golpistas, como Camacho, también de Santa Cruz, proceden de las cámaras empresariales y son un sector ultransista, también ligado a la parte más conservadora del catolicismo y también de sectores evangélicos, pero no solo también empresariales, sectores de oposición también a Evo Morales. Entonces, se montan en una protesta popular por el voto, por el presunto fraude, que le permite a Morales prácticamente ganar sin ir a segunda vuelta, porque obtuvo más del 10%, después de la caída del sistema. Ese fue un momento. Y esas protestas siguen hasta la fecha, de hecho. Pero, ¿qué sucede mientras? También hay un antecedente. Evo Morales se postula por cuarta vez contra la Constitución de Bolivia y contra el voto de un referéndum que él mismo convocó y que le dijo que no, hace dos años. Entonces, una decisión de la Suprema Corte, que es una Suprema Corte ligada al partido oficialista, al presidente, entonces, a modo, pues le permite postularse otra vez, ahora sí contra la voluntad popular y contra la voluntad de buena parte del sector político también. Entonces, digamos que un poco va forzando ese proceso con una sentencia de la Suprema Corte que fue controversial. Bueno, se postula, gana, pero la OEA, después de unos días de auditoría, la Organización de Estados Americanos, que le, pues, básicamente declara que hubo graves irregularidades y aconseja reponer el proceso electoral. en el medio de las protestas cada vez más grandes y más violentas, ahora sí por un sector ultransista de la derecha, en que ya hubo quema de casas, también de la hermana del presidente, pero también de muchos funcionarios del movimiento al socialismo, ligados a Morales, una escalada de amotinamientos de la policía, que por factores locales, pero también por lo que acontecía a nivel nacional, se amotinaron y luego, envalentonados por eso, también los líderes de la extrema derecha en las calles, desestabilizaron básicamente al país durante casi tres semanas y llegamos al fin de semana pasado, en que la OEA declara esto y Evo Morales, pues, pide reponer, rehacer el proceso electoral con un nuevo tribunal electoral y nuevas instituciones electorales, o sea, abre a volver a votar. Pero no es suficiente y más bien salen las Fuerzas Armadas y ahí está la clave para declarar que hubo un golpe de Estado, porque salen las Fuerzas Armadas a invitar, a sugerirle, y en América del Sur, cuando la Fuerza Armada sale a sugerir que se vaya el presidente como pasó en Bolivia, pues eso es básicamente un golpe de Estado, es decir, no es una sugerencia, ya es el pulso de la realidad y de quien tiene en ese momento el poder seguir teniendo en las calles a miles de contestatarios del lado de la izquierda y ya sobre todo después, también por el lado de las universidades públicas, los estudiantes, y del lado de las derechas que empezaron como que también a apropiarse del movimiento en general y a exigir la renuncia de Morales, el cual sí renunció y sí convocó antes a nuevas elecciones y después renunció, pero ante esa renuncia, también ya frente al descontrol de la situación, a la presencia militar, el amotinamiento policíaco y la declaración de los militares, pues decide salir del país, México había ofrecido en ese momento ya al final del fin de semana, no pasado, la posibilidad de un asilo político a los bolivianos que quisieran, sobre todo la parte de la clase política que estaba siendo ya perseguida porque también hubo ese aspecto de persecución en contra de seguidores del MAS y de mismos funcionarios, entonces renuncian, presidente de la Cámara, presidente del Senado, el vicepresidente García Linera, Evo Morales y algunos pues se asilan, y en este momento está en México que sigue su tradición de asilo diplomático a diferentes sectores, menos desde los republicanos españoles, los exiliados de las dictaduras del Cono Sur, los republicanos de España y muchos más en su historia, es dar asilo político a perseguidos, entonces se le concibe, eso ha generado polémica, sin duda, pero se le concibe a Evo Morales en esa coyuntura, no es un santo, en el sentido de que sí hubo problemas con las elecciones, sí quiso perpetuarse en el poder, pero sí también está recibiendo ahí un golpe militar con sectores ultransistas de la derecha que llegaron a Palacio Nacional de Bolivia con la cruz, la Biblia y declarando que de acá ya se va la Pachamama, se van los indios, se va la madre tierra y llegan pues la Biblia y a poner orden, con los militares, entonces ya tiene todos los tintes de un golpe cívico-militar, o sea, mixto, igual son golpes del siglo XXI, les llamamos, también en ciencias políticas que tienen ciertas características distintas de los golpes de los años 70 al estilo de Pinochet, no se pueden comparar en términos de violencia directa sobre el sistema y sobre la población, pero sí hay violaciones a derechos humanos en este momento, hay conflictos que pueden desembocar incluso en una guerra civil entre cuando menos tres sectores, un sector popular que no quiere ni la extrema derecha golpista, pero que no quiere tampoco a Evo Morales, una parte de la izquierda o del movimiento al socialismo, digamos así, popular, que quiere que regrese Evo Morales y la derecha que en realidad ya está tomando las riendas del poder, porque sin quórum en el parlamento semivacío, porque recordemos el MAS tiene mayoría absoluta, incluso de dos tercios, si no me equivoco, en Senado y Cámara, en Bolivia, entonces sin ese partido oficialista no se puede gobernar básicamente, pero pudieron hacer una ceremonia, digamos así, en que se incedió, se instaló, más bien, la presidenta actual interina que está siendo reconocida por algunos países, no todos, pero Gran Bretaña y Estados Unidos sí, por ejemplo, ya va más como presidenta interina de Bolivia, que es Áñez, que fue, era la segunda vicepresidenta del Senado, pero como todos los demás renunciaron, sin quórum, pero sí pudo, digamos así, tener respaldo a las Fuerzas Armadas, ya están llamando, digamos así, a la pacificación, al diálogo, pero mientras, llegó a México Evo Morales, que también está llamando a un diálogo, y sí, tiene posibilidad de regresar y está esperando un momento, en ese sentido, la evolución de los hechos, no sabemos cuánto tiempo va a estar aquí, pero pues fue recibido por las autoridades de Brad, las autoridades mexicanas, Claudia Sheinbaum, con todos los honores, en ese sentido, un poco ensalzando también su figura por los logros que ha tenido, pero como figura de la izquierda internacional, digamos así, cuando en cambio en su país también es contestado por muchos sectores, ahí hay que hacer un debate más profundo, no hay tiempo aquí de ahondar en todo el tema de los sectores y los éxitos indudables que ha tenido en la economía, Evo Morales, pero también los abusos, los forcejeos y las oposiciones desde sectores populares, incluso indígenas, por el tema del extractivismo que ha tenido también Evo Morales. Es un personaje interesante, controvertido, pero que sin duda, digo, desde mi punto de vista, merece el asilo político, sí se puede hablar de golpe en Bolivia, pero vamos a ver las evoluciones entonces, de cada día prácticamente, de la situación en el país sudamericano y en relación con la política internacional.